Gracias, ya está aquí Gloria Rivero, nuestra ginecóloga de cabecera, para hablar de un tema súper importante, que es el papiloma humano. Si ya detectamos que lo tenemos, ¿cómo deshacernos de él, mi querida Gloria? Bienvenida. Muchas gracias. Pues primero es que el virus del papiloma humano puede llegar a causar cáncer cervicoterino y este tipo de lesiones las hemos encontrado en mujeres muy jóvenes. La más joven que yo he visto es de 15 años de edad y con un cáncer cervicoterino, 25 años de edad. Entonces, no importa la edad, tienen que hacerse su paponicolo y colposcopía si ya iniciaron vida sexual o si sufrieron algún abuso sexual, algo. ¿Cuáles son las molestias del papiloma humano para saber detectar que podríamos tener eso? No, ninguno. ¿Nada? Ese es el problema. Son enfermedades totalmente silenciosas. Entonces, para que nosotros podamos identificar qué tratamiento, primero tenemos que ver qué edad tiene la paciente. También tenemos que ver qué grado de lesión y en la paciente, o sea, cuando nosotros nos infectamos con el virus del papiloma humano para que nos dé un cáncer cervicoterino, pueden pasar muchos años. Entonces, la biopsia, cuando veo una lesión en la colposcopía, tomo un pedacito y ese pedacito me va a decir hasta dónde llegó la lesión. Se divide en etapa 1, 2 y 3 para que sea más práctico. Entonces, este tipo de tratamientos, una vez que identificamos, puede ser que incluso no le hagamos nada. Eso se tiene que valorar en consultorio. Pero si ya tenemos que hacerte algo, pueden ser tratamientos muy nobles desde que nosotros a través... Vamos a suponer que esta salchicha está representando el cuello de la matriz. Ponemos un poquito de anestesia, infiltramos. Una vez que nosotros infiltramos, tú ya no vas a sentir absolutamente nada. Y nosotros lo que hacemos es, a través de un equipo de electrocauterio, depende mucho, podemos congelar, podemos hacer láser, pero aquí estamos haciendo la demostración con una electrocirugía. Entonces, estos son tratamientos muy nobles de ambulatorios. Y lo que hacemos es que esto, en teoría, está conectado a tu cuerpo. Sí. ¿Ok? Y entonces, aquí estamos pensando que es el cervix de una persona. Y lo que nosotros hacemos es únicamente... Cauterizas la lesión. Fulguramos. O sea, esto quema y las células precursoras de cáncer no pueden sobrevivir a temperaturas altas, tampoco con el frío. Ahora, si la lesión ya está más avanzada, ¿ok? Que lo sabemos a través de una colposcopía tomando biopsia, lo que nosotros hacemos es un tratamiento más agresivo. Y entonces, cambiamos el aparato y nosotros lo que hacemos es quitar toda la zona. Porque si la lesión ya llegó hasta aquí, esto nada más... O sea, la primera parte solamente penetra dos, tres milímetros. Ajá. Y si la lesión está más profunda, como un cáncer cérvico-uterino, son tratamientos también de consultorios y lo que nosotros hacemos... A ver. Ok. Es únicamente hacer esto. Y aquí sí cortamos. Cortas toda la lesión. Exacto. Aquí ya quitamos el pedazo que se encuentra afectado. Y ya después, con otra vez este, volvemos a... Obviamente aquí no sangra, pero en las pacientes pues puede llegar a haber un sangrado y entonces tenemos que hacer... Exacto. Después volvemos a cauterizar la zona afectada. Como no tiene síntomas el papiloma humano y va avanzando, tú no te das cuenta qué es lo correcto, que desde chicas que empezamos vida sexual o a la edad que quieran empiecen a ir al ginecólogo a la ginecóloga a preguntar, oigan, quiero que me hagan una prueba para ver si tengo papiloma humano o no y estar tranquila. Ok. Esta, la prueba del virus del papiloma humano se llama PCR de BPH. Mucha gente dice, por ejemplo, mi cuerpo salió normal. Eso no significa que no tengas el virus. Quiere decir que no tienes cáncer cérvico-uterino. Y recuerden que es súper importante hablar de estos temas porque es la segunda causa de muerte en las mujeres mexicanas y no cambia tanto en otros países subdesarrollados. Y poner en la vacuna a nuestras hijas que antes no existía y ahora ya existe una vacuna contra el papiloma humano para que no te lo estén pegando. Exacto. Desde los nueve años. De nueve a cuarenta y cinco años. Y es bien importante lo que tocas porque mucha gente dice, no, es que cómo me puedes decir que tengo el virus del papiloma humano si yo ya estoy vacunada. La vacuna no es para que no te transmitan la infección, la vacuna es para evitar el cáncer cérvico-uterino. Hay diferentes artículos que mencionan y comparan mujeres vacunadas y mujeres no vacunadas. Y las que no están vacunadas son las que progresan a cáncer cérvico-uterino. Y van a estar bien informadas para prevenir. Así que muchísimas gracias, Gloria. Gracias, Gloria. A ustedes. Gracias. Continuamos con más de Venga la Alegría. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de dos millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que ¡Venga la Alegría!